El momento llegó y yo creo que las cosas se dicen como son Realmente muy pocos saben todo lo que hemos tenido que pasar Cuando venimos acá nadie nos dice qué hacer, cómo actuar ni cómo enfrentar Desde que empezó realmente nuestro único propósito era tocar Tocar, cantar y cantar Es decir, lo demás viene después decíamos No sabía que después también habían escombros de una sociedad machista y discriminadora Una sociedad que condena y cuestiona tu talento o lo que puedes ofrecer por ser como eres Distinta, mujer Una prensa que le importa más que hacer para vender tu imagen y de tu grupo Que el cómo te sientes o te encuentras al respecto Un público que se esmera más en bajarte que en escucharte Pero eso no es de ahora, ni de hace unos días Aquí nadie tiene que sorprenderse por el qué pasará, qué dirán, cómo me mirarán Aquí vives y aprendes Aquí te suben y te bajan Aquí te aplauden y te aplastan Y es aquí donde yo quiero quedarme Algunos días, los problemas del pasado me hacen sentir inspirada para componer mis nuevas canciones Temas que vienen desde lo más profundo de mi corazón y llenos de sentimientos Temas que practico desde la mañana, saliendo de mi casa para ir a ensayar Mientras camino a veces siento que me juzgan con la mirada Pero, no sé, ser diferente muchas veces es quererse a uno mismo Y no ser igual a los demás no está mal En la vida hay un equilibrio O te va a venir el amor, o te va mal en el trabajo O te va mal en el trabajo y te va a venir el amor En mi vida es muy difícil que todo esté equilibrado Así que compuse esta canción Esa canción le puse mi nombre Se llama Diana Porque me describe y va así Yo no soy alguien tan especial Solo soy un lunar en este planeta Lunar que amó y que también odió Y que volvió a amar pero perdió La, 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 la Luego de ensayar me dirijo al trabajo Donde algunas personas me logran reconocer Y normalmente me hacen preguntas sobre área 7 Yo soy feminista Pero no soy feminazi Y creo que todas las mujeres en general deberíamos serlo Feminazi ya es ir al extremo Odiar al hombre y nada que ver O sea, todo tiene que ser igual Y una palabra muy importante acá es el equilibrio Antes de cuando nosotros empezamos a tocar No había cultura de la mujer en el escenario como banda Y claro, había popularidad en ese momento De sobremanera por los medios Tú sabes que a los diarios les gusta vender humo Les gusta como que exagerar las cosas Y en los titulares en vez de decir Cosas como Oye, esta banda toca bien Lo hacían los especialistas de rock Pero la mayoría era como que Las chicas darks A mí me decían muñeco vudú Yo siempre dije que cuando tenga cierta edad Las cosas van a cambiar Pero en ese tiempo A ellos les jalaba el hecho de que En programas como reportajes o reportes semanales De esas cosas Siempre hay este contenido de Mira, estas chicas raras Y nos llevaban a Galerías Brasil A hacer reportajes Y nos llevaban a A Cerro San Cristóbal A dar vueltas alrededor de La Cruz En ese momento nos divertía Pero ahora ya me resultaría un poco incómodo Entrar a un estereotipo Porque finalmente uno se da cuenta Que eres más que un molde Yo me di cuenta de eso Tarde Pero también Mi familia y mis amigos Esperaron que cambiara mi forma de estética Pero no cambió porque uno está configurado De cierta forma Yo creo que Que las personas tienen la libertad De expresarse tanto musicalmente Y más si haces música Tu forma de ser Y tu forma de vestirte Y de maquillarte Lo que sea Va a ser diferente Pero en Perú No le gusta lo diferente a la gente Siempre lo meten Dentro de un estereotipo Entonces Sí, eso nos pasó Y así nos catalogaron Como las chicas darks Y ninguna escuchaba música darka Escuchábamos metal Pero Así era Así es la gente Y a veces no puedes competir Contra la gente La gente Suele decir Diana se hace la víctima No creo que haya sido tan malo De maltratos Este Cien mil Ya Desde El colegio Por tocar Desde la familia Por tocar Desde las parejas Por tocar Desde la misma banda Por tocar Desde los productores de conciertos Por tocar Desde productores de transnacionales Productoras internacionales Por tocar O sea Desde la misma gente Amigos De muchos años Por tocar O sea No me hago la víctima De verdad Todo lo que yo cuento Me ha pasado Entonces No le he pasado muy bien Sobre el escenario Pero fuera de él Le he pasado muy mal Aló Hola Hola Dianita ¿Cómo vas? Hola Julio ¿Qué tal? No es que no tenía señal Cuéntame Mirá Se cancela la tocada O sea Cancelar Todo el show O cancelar A nosotras ¿Cómo? No, no Te decía Si cancelar todo el show Solamente a nosotras A ustedes ¿Y por qué? O sea Específicamente ¿Por qué? Si hay un contrato Hay todo O sea No entiendo Ya Pero tranquila No te pongas No, no No es que me ponga Así como Con esa actitud Solamente que me gustaría Tener una respuesta concreta Yo tampoco la tengo Estoy en provincia ¿Y cuándo estás regresando a Lima? La próxima semana ¿Pero eso es porque Porque o sea ¿Va a entrar otra banda En nuestro lugar? ¿O porque? Sí Vágate los mierdos Entonces cuando estés acá Hablamos ¿Ya? Ya Gracias Dianita Y vemos lo del contrato Porque si hay un contrato De todas maneras Tenemos que hacerlo válido Pues Listo Sí, sí Yo hablo con ella No te preocupes Entonces no vamos a estar comunicando Sí, pero igual Es un más rato Pues, ¿no? Sí, lo siento Ya Ya Listo, Julio Listo Ya, chau, chau Parte del maltrato Como yo le digo Sí es un maltrato Porque es un maltrato Pero en el backstage Por ejemplo Siempre en los festivales Te dan Tu chelita Tu agua Vas a tocar Regresas Y supone que ahí tiene que estar Entonces no Nosotros íbamos Tocábamos Regresábamos Y la chela ya no estaba Y el productor Lo permitía Llegó un festival Que tampoco Sí, lo que mencioné Se llamaba Acoustic Rock Veníamos tocando Seguido en ese festival Y teníamos un horario Decente En comparación De otras bandas Esto también lo menciono Porque es Muy importante ¿No? Nosotros teníamos un bolo Que siempre era bajo A los demás bolos De las bandas de chicos Y los productores No sabían Que yo me hablaba Con todas las bandas de chicos Y obviamente Si nosotros nos pagan 500 lucas Ellos le pagan 1000 Si nosotros nos pagaban 1000 Ellos le pagan 2000 ¿No? Y siempre era así En todos los festivales Pero después vinieron Cosas Muy difíciles Este De las mismas integrantes Hubo un momento Donde una alineación Que era en el año 2000 Si no me equivoco 2012 Me hizo elegir Entre mi hermana O esa alineación Este O sea Me sentaron Literal Y me dijeron Tu hermana O nosotras Y le dije Chicas Me puse a llorar Me puse a llorar Literal Y le dije Chicas La que se quiera ir Que se vaya En este momento Porque en verdad Este Mi hermana Es mi gemela Y siempre va a estar Por encima De cualquiera de ustedes Entonces Si ya no se sienten cómodas Tienen toda la libertad De irse Porque mi hermana No se va a ir Y me quedé sin banda Para abrirle Slipknot Entonces Pucha Yo cuando pasan esas cosas Al día siguiente Es como que Ok vamos a operar esto Vamos a resolver este problema Entonces dije Ok baterista Conseguí una baterista Super pro En ese momento Que ya se sabía las canciones Era tan pro Tan pro Que se aprendió las canciones Una semana Entonces Aquí si me pongo feeling Porque Fue bien difícil Ese momento Porque en verdad O sea Éramos amigas De muchos años ¿No? Me estoy hablando De 13 A 14 años Que nos habíamos apoyado Habíamos tocado En Ecuador Habíamos dado Entrevistas Para Argentina Y yo no podía creer Que mi hermana Y yo estábamos solas En ese momento Y teníamos que rearmar La banda Para tocar Con Slipknot ¿No? Que cualquiera Quisiera hacerlo Porque nos dejaron ¿Por qué no dejaron De tocar Después de tantas críticas Bullying y maltrato Por varias razones Importantes Creo que la primera Es el hecho De que cuando te En general En la vida Cuando te maltratan O te Bullian En este caso Te critican De más Es como que Te dan más ganas De seguir Sino que Hay que demostrar Las cosas Nosotros creemos Firmemente en eso ¿No? Que las cosas Se demuestran A pesar de todo El tema De las críticas Porque si dejes Que eso Entre en tu mente Lo interiorizas Eres capaz De quizás Llegar a pensar Que en verdad Son ciertas Obviamente Existen las críticas Positivas Que te nutren Y tratas De sacarlo Lo más que puedas De ahí No absorber Pero hay críticas Que están de más Yo creo que En verdad Lo que nos ha mantenido De pie todo ese tiempo Son las ganas Es un poco De revancha También de rebeldía Ser mujer En Latinoamérica En general Más que en Perú No es fácil Porque las palabras Dicen mucho Y se las lleva el viento Pero los actos Son los que quedan ¿No? Además Porque yo creo Que en general Dejar de hacer Lo que te gusta Por la opinión pública No es correcto Nunca nos ha interesado Mucho el tema Música Dinero Al contrario Es música Sentimiento Crear historias Para la vejez Y decir ¿Sabes qué? Yo toqué Lo que quise Como quise Y si no gané Un sol con eso No me importa Porque hice lo que quise ¿No? Una cosa así Entonces yo creo Yo creo que es el respeto A los deseos De uno mismo Más que el respeto A los deseos De los demás O la expectativa Creo que lo importante Y más allá de todo Es mantener la humildad Mantener Es sencillo Y cosas que es en la tierra He visto muchos amigos Que Que han subido Y que han subido Nosotros lanzamos Nuestro flyer Todas obedientes Nueve en punto Y las demás bandas No Y empezó El bullying ¿No? Que ustedes No están preparadas Que ustedes No deberían Empezó así Tranqui 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 Y Desembocó En un bullying Tan terrible Tan Tan terrible Que llegó a Colombia Llegó a Argentina Chile A toda Latinoamérica Nos escribían Club de fans De Slipknot ¿Ya? Dándonos apoyo De otros países Y yo decía ¿Cómo es posible Que otros países Me apoyen Y mi país No me apoye? Y estamos listos Para tocar Y yo te digo acá Y les digo a ustedes Aria 7 está Totalmente preparado Para tocar La banda está Muy fogeada Para tocar Pero ¿Qué pasó? Nos dijeron Tienen que enfermarse Yo digo ¿Por qué? Porque tienen que bajarse Pero no entiendo O sea Es que me están Eclipsando el concierto Y era cierto O sea Ya la gente No hablaba de Slipknot Hablaba de Aria 7 Con bullying Y Slipknot O sea Era Empezó como Te odio Tocas mal A te voy a matar Te voy a violar Ni te aparezcas En el horario Porque te voy a disparar Yo estaba con ansiedad Al tope Entonces saliendo de allí Me fui a una esquina A llorar Y con un cigarro Entonces llegué No pude dormir Y le escribí A las 2 de la mañana Y le dije ¿Sabes qué? Dime Por favor Que no toque O sea Yo no me voy a bajar Pero tú sí me puedes votar Y me votó Y le dije Gracias Gracias porque Después de 2 meses Voy a poder dormir Y el día siguiente Lanzamos un comunicado Diciendo que Que en verdad Nos habíamos enfermado Por esto Y que el bullying Era demasiado Que no habíamos conocido Las fuerzas De ese momento De todo el odio Que te puede Llegar la energía negativa Como te puede enfermar Yo había bajado 6 kilos Y había desarrollado Migrañas Y cosas locasas Por el estrés Y la gente decía Cobardes Cobardes Fati Más bien más tarde Fácil nos reunimos Por Zoom Con las chicas Para ver lo del ensayo De la próxima semana O sea Hay varias cosas Que cuadrar Sí O sea Hay que hablar con ellas Y también hay que ver El tema de la grabación En el estudio de Evelyn Hay que ver Hay que matar varios temas Con Katy no hay problema Yo hablé con ella Pero igual Lo chévere es que Yo hablé con Evelyn Para juntarnos a su estudio Y ver las guitarras Ya Ahora todo eso hacemos Lo matamos ahí Sí Lo matamos ahí Para poder sacarlo ya Por Spotify Al fin de mes Sí Ella lo va a hacer bien chévere Y lo sabe también Para el concerto Del fin de semana Pasó un mes Yo estaba en la combi Del canal Y me llama Toño Jaury Que trabajaba Para One Entertainment Y me dice ¿Qué vas a hacer El 16 de noviembre? O por ahí, ¿no? No, le digo Chambear supongo, ¿no? Me dice ¿Por qué? ¿No quieres tocar? Le dije Sí Le dije Bueno, será para abrir Un show show O tocar juntos, ¿no? ¿Dónde? Le digo En el teatro En, no sé En escena 7 En la noche barranco Y me dijo No, en el Monumental ¿Qué? Pero no le digas a nadie Chao Y me cortó Y me dejó Con todo eso Y comencé a ver Las fechas Y decía Guns and Roses Esa fecha Y decía Ni cagada O sea, no creo Llegó Llegó el domingo Y me mandó Un flyer Donde decía Apertura de puerta Tal 6 de la tarde 7 8 de la noche A día 7 Y 9 de la noche Guns and Roses Yo le dije Lo primero que dije Fue Nos van a matar Y me dijo Ok, postealo ¿Qué? Digo Tenía el corazón así ¿Ya? Y dije Ya A la mierda Disculpen, ¿no? Dije A la mierda O sea Metámosle Pero Toño Le dije La vez pasada El productor No nos apoyó O sea No se preocupen Me dijo Yo las voy a apoyar Yo mismo Los voy a apoyar Vienen las ex integrantes Y dicen Quiero tocar Si no toco acá Te demando Porque yo he estado tocando Tantos años Y yo toco acá Y hacían berrinche En Facebook Y Otros amigos De otras bandas Y mi propio primo Que toca también Una banda conocida Me decía No lo puedo creer Pero son negativos ¿No? Y yo estaba preparada Pero todo mal O sea Yo dije Ahorita Nos va a caer de todo ¿No? Pero me di cuenta Que los haters Estaban muy al fondo O sea Eran tan al fondo Que adelante estaban La gente que había venido A verlos de Chile De otros países De provincia Y lo primero que yo hago Es decir Que vive el Perú carajo Y la gente De verdad que comenzó A tener otro feeling Otro carácter Y decía ¿Dónde? Y dentro de mí Estando en ese escenario enorme Ante 50 mil personas Yo decía ¿Dónde está? O sea Yo pensaba Decía ¿Dónde está la gente que me odia? Al fondo Y saludé a los de al fondo ¿No? Y detecté desde arriba A mis ex integrantes Y detecté a los que nos habían buleado Y decía Dios mío Esto es karma Y de ahí Ya nació otra Diana Otro carácter Más aguante Y comencé a comprender Que Que no eres tú Es el país Lamentablemente Es el tema De la educación El tema de Que no nos gusta Ver a otro Superarse No nos gusta O sea Es como que En vez de felicitar Porque El éxito de esa persona No te va a hacer daño a ti Pero simplemente Porque estás configurado Para joder O para odiar Lo haces Y está mal O sea Y si en todo caso Esa persona no te cae Sé coherente pues Y no la saludes Y no seas hipócrita Volviendo a la pregunta Y respondiendo Que no hemos hecho nada En 20 años Eso es mentira Más allá de las pinceladas Y conciertos Y conciertos internacionales Y todo eso Lo más importante Es el empoderamiento De la mujer De la figura femenina Sin desmerecer A la figura masculina Que nos han apoyado Todo este tiempo Solamente nosotras Y sabemos Todo lo que hemos tenido Que pasar Para llegar A siquiera Que en Colombia En Argentina En Chile Sepan que hay una banda De chicas en Perú Chicos Este año Ahora sí te cumple 22 años De trayectoria Son 22 años De lucha En serio La gente que dice Se hacen las víctimas Concha su madre Se hacen las víctimas No tienen idea De todo lo que hemos tenido Que han tenido que pasar En un país Hermoso Pero machista Han tenido que estar Solamente en nuestros zapatos Para darse cuenta Lo difícil que ha sido Estos 22 años Pero lo adictivo Que es tocar ¿Sí o no chicos? Tocar No tiene fecha Una de conocidad Esta canción se llama Espectro Gracias por ver el video Evadir a los insultos, aburrir a los oscuros, desotar la raza humana, disfrutar de la venganza. Todos ya saben, soy un espectro, todos conocen mis lados internos, vivo del aire, de nuevo en polvo, todos ya saben, soy un espectro. Todos ya saben, soy un espectro, todos conocen mis lados internos, vivo del aire, de nuevo en polvo, todos ya saben, soy un espectro, todos conocen mis lados internos, vivo del aire, de nuevo en polvo, espectro! ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez al salir de un concierto, pienso en todas aquellas chicas, niñas, adolescentes, mujeres, en general, que tienen miedo, temor de formar una banda femenina por los prejuicios y estereotipos que nos rodean. Yo les recomiendo que sean positivas, que ensayen mucho y sobre todo sean apasionadas, persistan por sus sueños y que nadie las detenga. Recuerden que talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Los malos comentarios siempre van a estar presentes, pero que eso no les impida perseguir lo que quieren, para que así puedan crear su propia historia y finalmente decir, yo lo logré. No te conté que me enamoré, era como volar sin mi cabeza, sin pensar en la loca ansiedad, en los kilos de más o en mi guitarra.